Entonces, que Xbox no tiene nada para este 2022 y que no se sabe a ciencia cierta o fecha fija de que en 2023 vaya a tener calidad, como lo que se viene rumoreando, porque también decían lo mismo de 2022, y fijaros cómo estamos, ¿no? Hola, ¿qué tal a todos, maníacos? Bienvenidos a mi canal. Maníacos, como estáis viendo en el título, he cancelado la suscripción del Game Pass, la suscripción que tenía del Game Pass Ultimate. La he cancelado totalmente, maníacos, porque, sinceramente, la tenía muerta de risa esa suscripción, o sea, no estaba usándolo para nada. Sabéis que aquí somos un canal que disfrutamos del videojuego y que todos los que estamos aquí prácticamente hemos disfrutado del catálogo que completa prácticamente el Game Pass en su totalidad. El 90% de los juegos que hay en Game Pass los he jugado a todos y me los he pasado prácticamente todos, excepto los indies nuevos que salen, pues que obviamente, pues como hay un montón de indies a nivel 2D, de estilo Metroidvania, pues eso sí que no he podido tocar todos, pero sí que he jugado a muchos maníacos, pero tampoco son de mi punto de interés, en el sentido de que tampoco me atraen mucho como para mantener una suscripción, pues, durante tanto tiempo, ¿no? Por cierto tiempo. Maníacos, sinceramente, es una suscripción que está muy bien, hay que decirlo, que a su precio está muy bien, pero que, oye, pues este 2022, sobre todo este 2022, pues no hay ninguna variedad en el sentido y novedad importante, novedad que me pueda hacer que me quede directamente en este servicio, ¿no? Es una pena, maníacos, porque yo, la verdad, es que lo he cancelado y lo tenía de verdad sin usar, pues, desde el Trek to Yomi, maníacos, recordad que estuvimos jugando al Trek to Yomi, y la verdad es que me da mucha pena, ¿no? Porque no es que, no hay lanzamientos, maníacos, o sea, es que no hay ninguna novedad y te sueltan múltiples plataformas de que ya han salido, de hace ya un año, dos años, incluso tres años, te lo sueltan y llegará Game Pass, la quincena del Game Pass llegan estos juegos, pero bueno, yo ya eso, ya los he jugado, ¿no? Entonces quiero novedad, no me das novedad, pues lo siento mucho, pero no lo estoy usando, y maníacos, para tenerlo muerto de risa, pues la verdad es que no, ¿no? Y esto es un llamamiento que hago porque, en verdad, tampoco es que a muchas personas a lo mejor le interese que yo haya cancelado la suscripción, pero sí que me gustaría que se hiciese eco el tema de que no hay novedad en Game Pass y que esto es una realidad como un templo, maníacos, o incluso más que un templo, maníacos, una realidad como una fortaleza, es que no hay videojuegos en Game Pass, sobre todo a nivel nuevos, maníacos, y es un servicio que está dependiendo mucho de la multiplataforma, pero no de las novedades prácticamente, porque hay juegos que han salido nuevos y no se han podido incluir en el Game Pass porque obviamente, pues, al estudio o a la desarrolladora o editora no le ha interesado incluirlos en Game Pass, que sí que sabemos que luego los desarrolladores se llevan también beneficios y demás con Game Pass que Microsoft paga muy bien a esos desarrolladores y editoras que meten sus juegos en Game Pass, pero hay que decir que no todas se tiran a la piscina, vamos a decirlo así, entonces, pues, el Game Pass va quedando como algo que sí que mantiene un catálogo muy bueno a nivel de retro y, como digo, multiplataformas de hace un año o dos años, pero en novedad se va quedando como muy escaso, maníacos, una novedad que no sé cuándo llegará, porque es preocupante, y lo digo desde aquí, es urgente que Xbox empiece a dar movimientos, maníacos, o sea, anunciar juegos que vayan a salir de verdad en 2023, y lo digo porque ya en 2022 podemos olvidarnos de títulos que vayan a salir porque Scorn, sí, es el único de maníacos que se mantiene, que es el único que yo, por ejemplo, volvería a unirme a Game Pass por el Scorn y algo más en octubre que a lo mejor se me escapa, porque el Stalker al final también, pues, se va más hacia adelante, o sea, se va mucho más hasta 2023 y quién sabe, si por la situación que ya sabéis que está pasando en Europa, pues el tema de Stalker se podrá llevar a cabo, ¿no? Pero quién sabe, lo que sí es preocupante, maníacos, es que estudios que no tienen ningún problema, tipo los de Stalker, por ejemplo, que tienen, pues, la banda libre directamente o el camino libre para poder desarrollar, y sobre todo por el apoyo de Microsoft, que tienen, vamos, dinero no les falta, y esos estudios, pues, no lo sé al final si van a cumplir con lo que están desarrollando, si al final vamos a ver catálogo nuevo en Xbox, sobre todo a nivel AAA, que es lo que también estoy esperando, maníacos, porque hoy día quien tenga una Series X está tirando de los juegos multiplataformas, maníacos, pero a nivel de exclusivos que arranquen con la consola, que muevan un poco ese pelín de la potencia bruta que tiene la Series X, como hace PlayStation 5, los estudios que están desarrollando para PlayStation 5, a nivel también intergeneracionales, están aprovechando también varias de las características que tiene PlayStation 5, y están moviendo, aunque sea ese pelín de la potencia de las consolas actuales, sobre todo de PlayStation 5, pero eso no lo estoy viendo yo en otras plataformas, y eso es una realidad, como digo, como una fortaleza, no como un templo, sino como una fortaleza, y eso es algo que si alguien me lo quiere discutir, me lo puede dejar perfectamente en la caja de comentarios, que si es lo que yo estoy buscando a nivel de respuesta, le voy a responder en su totalidad, maníacos, porque yo estoy interesado en saber qué opináis sobre todo esto, de que Xbox en verdad es que no tiene nada, ahora mismo, es que no tiene nada, le acaban de dar el premio a RAR, sobre el tema de que es el estudio donde mejor se está, a nivel de placer, a nivel de calidad, o sea, como que se trabaja muy bien en RAR, y que el apoyo de Microsoft está siendo, pues, directamente el que está haciendo que esta gente gane este premio, ¿no? El de mejor estudio para la hora de trabajar, el estudio que no tiene ningún tipo de crunch ni nada, ¿no? Pero tener en cuenta que esto es más bien para la perdida, por el tema de que a Microsoft siempre se le ha acusado en el pasado de tener una mala relación con RAR, y esto, pues, hay que, pues, quitar ese, vamos a hacer un lavado de cara, vamos a decirlo así, un lavado de cara de, pues, el pasado que tuvo, pues, conflictivo con este estudio, porque RAR ha tenido muchos problemas con Microsoft, desde que se paró prácticamente de Nintendo, y que Microsoft, pues, no ha tratado muy bien a este estudio británico, ¿no? Pero bueno, hay que decir que RAR, pues, oye, si han ganado este premio, a lo mejor con el tema de Everwild, ya sabéis, el próximo juego que estará desarrollado por estas personas, pues, quién sabe si a lo mejor, pues, sí que saldrá, si se notará ese placer o esa comodidad de trabajar en RAR, ¿no?, por parte del apoyo de Microsoft, quién sabe si al final eso será de verdad, ¿no? Pero lo que sí creo que es importante y que tenemos que tener en cuenta es que Microsoft y este año 2022, sobre todo Xbox, está más seca y más vacía que el gran cañón de Estados Unidos, ya sabéis, el gran mítico y gran cañón, ¿no, maníacos? Porque es que no veo nada en el horizonte y no veo nada que se vaya a cumplir así, a ciencia cierta, maníacos, y a fecha cierta, fecha fija, para este 2023, futuro 2023. Creo que... que no sé por qué, pero a veces, maníacos, a lo mejor me paso de ser realista, maníacos, soy muy realista, sabéis que en este canal decimos las cosas sin pelos en la lengua y somos realistas, maníacos, vamos con la verdad por delante. Pero a veces a lo mejor creo que me paso un poco de sinceridad, ¿no? Y creo que el futuro de Xbox lo veo muy turbio, maníacos, es que incluso me está recordando mucho a Xbox One y hay gente que a lo mejor me puede considerar un fanático de PlayStation por decir que considero que se está repitiendo la generación de Xbox One, porque la única diferencia entre Xbox One y las series S y las series X ahora mismo es que están con el Game Pass y están metiendo más catálogo a nivel de multiplataformas y tal, y que están extendiendo el servicio como es el Game Pass a nivel digital, pero en cuanto a juegos importantes y que tienen de la consola como por ejemplo fue la 360, sé que soy un poco cansino cuando nombro tanto a la 360 pero es que fue la consola de verdad por excelencia de Microsoft y la que yo considero de verdad una Xbox, maníacos una Xbox que tenía exclusivos, coño, que se sabe que esa consola fue épica además que a PlayStation le costó mucho competir en esa generación y ahí día de hoy que hay gente que piensa que Xbox ganó en esa generación hay otros que piensan que PlayStation 3 y hay otros que piensan que ninguna ganó porque empataron de la calidad que tenían ambas consolas y es que fue así, esa generación fue la hostia y esa generación yo no la estoy notando en esta generación como hay gente que dice, no, es que Xbox está teniendo el éxito del T60 mira, perdona, eso no será por el tema de registro de usuarios en Game Pass y a lo mejor por las ventas de las consolas de las ventas de las consolas que están teniendo, por ejemplo, Series S que está vendiendo un montón también por las ofertas que hay que son ofertas increíbles y además que es la consola que más valoro de la que ha salido de la marca Xbox, la Series S es una pedazo de consola Maníacos al precio que está que incluso es que creo que me la voy a comprar porque la verdad es una consola que valoro mucho por las características que tiene y por el precio en la que está pero dentro de lo que es de Series S, por ejemplo es una consola que ahora mismo para mí está muerta de risa es una potencia bruta pero sin sacar esa potencia y claro, bueno, pues esperamos que esa potencia se pueda sacar en el futuro pero lo que yo me refiero es que están vendiendo más consolas también por la promesa porque en esta generación Maníacos Phil Spencer está haciendo mucho más que otros directivos de las anteriores generaciones de Xbox en esta generación el señor Phil Spencer está prometiendo demasiado Maníacos está prometiendo mucho y si no llega a cumplir con esas promesas al final de generación pues le va a caer un buen jarrón de agua fría encima y va a quedar como uno de los peores directivos de la marca Xbox porque tiene que cumplir todo lo que ha dicho previo al lanzamiento de las consolas de una generación de Xbox pero tiene que cumplir con todo lo prometido Maníacos a nivel de juegos a nivel de llevar el Game Pass de verdad a la máxima calidad como dicen y sobre todo Maníacos también comportarse bien con todos los usuarios que pagan Game Pass porque esto es una queja mía ya de como usuario de Game Pass o ex usuario de Game Pass ahora mismo sobre el tema de Game Pass en el PC y en consolas porque es curioso que el tema de que siga siendo beta te lo sigan vendiendo así y te sigan cobrando lo que es el servicio de Game Pass al mismo precio que el usuario de consola porque yo por ejemplo soy usuario de Game Pass de PC porque la Xbox One la tengo en el armario o sea metida en caja y uso el PC como sabéis aquí en el canal y todos los que me seguís en directo sabéis que siempre uso Game Pass en PC y es curioso que yo en Game Pass en PC yo tenga que pagar lo que vale el Ultimate como el que paga igualmente el mismo precio que el que paga en la consola y yo no tenga las mismas características o los mismos servicios que sí que tiene el de consola por ejemplo yo en PC no tengo todo el catálogo que hay en consola y sobre todo también cuando digo catálogo es a nivel sobre todo retro Maníacos sabéis que me encanta lo retro y yo por ejemplo en PC no tengo ni el Rare Collection que ya hemos hablado de Rare por ejemplo por poner un ejemplo y no tengo muchas de las características que sí ofrecen en el tema de la consola por ejemplo el LeaPlay por ejemplo dentro de las consolas va incluido en su totalidad o sea en el sentido de que si tú tienes Ultimate en las consolas y quieres jugar por ejemplo a un Dead Space no vas a tener ningún tipo de problema te vas a poder descargar el Dead Space pero en PC te hacen que accedas directamente aunque tengas Ultimate al acceso al tema de LeaPlay y tengas que pagar pues 3 o 4 euros o lo que haya de oferta para poder entrar en todo el catálogo que tenga de EA en lo que es la compañía dentro del Game Pass entonces si quieres jugar por ejemplo al Dead Space o quieres jugar por ejemplo a un Battlefield vas a tener que pues acceder a Lea pagando más de lo que hayas pagado con el Game Pass Ultimate en PC y yo sinceramente Maníacos si yo estoy pagando el Ultimate pues tendría que tener el mismo derecho que el que tiene por ejemplo el Ultimate en consola y eso lo están haciendo así lo están pues poniendo de excusa el tema de la beta que sigue siendo beta y demás pero yo creo que ya han pasado más de un año creo que incluso ya bueno llevo con el Ultimate ya dos años desde que abrí el canal de YouTube ya llevamos con el Game Pass a tope y llevamos dos años en YouTube o sea que si llevan dos años a modo beta este Game Pass yo creo que hay que cambiar un poco esa política Microsoft y ya pues dar el mismo soporte que das al usuario de consola igualmente en el PC que luego puedas tener tus exclusividades a lo mejor de 3 meses, 6 meses en consola eso lo veo perfectamente de hecho me encantan las exclusividades creo que es lo que hace que cree dependencia en el videojuego cree dependencia en las consolas y pues la calidad se mida en distinto tipo de valores Maníacos si den también lo que digo calidad al producto y a la misma vez las compañías tengan su esencia propia y yo creo que Xbox Series X se merecen también exclusivos y que si por ejemplo dicen Scorn exclusivo de Series X por ejemplo 6 meses me parece fenomenal porque le están dando exclusividad a la consola le están dando una dependencia a la consola para que cuando un usuario quiera comprarse una consola o le guste la consola de Series X o por ejemplo le gusta Scorn y diga oye pues necesito la Xbox Series X es una pedazo de máquina ya aprovecho me la compro y juego de manera exclusiva que eso es lo mejor que hay Maníacos igual que el formato físico es lo mejor que hay luego ya pueden venir los cuentos que quieran pero las opiniones de los verdaderos videojugadores es esta el formato físico es la hostia los exclusivos son las hostias es la hostia porque es lo que hace que las consolas tengan su valor y pues oye que cuando hay exclusivos hay calidad ya sabéis como se curra por ejemplo Playstation sus exclusivos y por qué cuando vemos un exclusivo de Playstation lo vemos en Playstation y decimos hostia y este tipo de juego por qué no está en otras plataformas porque es el mismo que le das al exclusivo y que oye que Xbox también ha tenido sus exclusivos en el pasado como he dicho antes la 360 y que pues la 360 no tuvo nada que envidiar a Playstation pero y hoy día es muy distinta la situación hoy día Microsoft desea tener un juego como God of War desean tener un juego como Uncharted desean tener un juego como los de Playstation en Xbox y eso dicho por las mismas palabras de Phil Spencer por muchos de los directivos dentro de la división de Xbox y también Maníacos incluso hasta por desarrolladores de la propia de los propios estudios de Xbox Studios de muchos de los estudios siempre han alabado a los desarrollos de Playstation y Maníacos urgente hace falta hace falta catálogo en Xbox hace falta que Xbox despierte Maníacos hace falta que despierte y eso es una realidad como un templo una realidad como un templo y nada Maníacos quería dejar claro esto de que he cancelado mi suscripción del Game Pass de que Xbox necesita catálogo que este 2022 no hay nada que si alguien me puede decir en los comentarios un juego que sea tipo Book Insignia de Microsoft que vaya a salir este 2022 pero que lo estoy diciendo un poco a modo de ironía porque sé que no hay ninguno pero como dije en el directo pasado si hay alguien que me pueda decir que si hay algún juego tipo God of War por ejemplo Ragnarok porque como se le está atacando mucho a God of War pues si hay algo de esa calidad en Xbox que vaya a salir en este año pues me lo puede decir también porque me apuntaría rápidamente de nuevo al Ultimate o sea cogería ahora mismo y me metería la suscripción de nuevo del Ultimate pero creo que es que es eso lo que falta calidad y falta ya directamente que se confirmen fechas maníacos de juegos porque eso de 2023 y alargarlo parece como si estuviésemos empezando la nueva generación de nuevo o sea en el sentido de que que eso me lo haces cuando anuncias la consola y pones un montón de juegos como lo que hizo Playstation que puso juegos para 2021 por ejemplo God of War Ragnarok puso una fecha prevista para 2021 y luego la oficial ya se ha confirmado pero nunca puso una oficial de fecha con día con mes sino que ponía fechas previstas y al final pues fíjate hemos tenido pues el lanzamiento de 2021 hemos tenido los lanzamientos de 2022 como estos recientes de Horizon Forbidden West pero desde 2020 lleva soltando los títulos Playstation de los que ya había anunciado en los trailers pero es que Xbox de lo que anunció los trailers no hemos visto nada solamente el Halo Infinite que estaba dando un montón de problemas maníacos que no era lo que yo esperaba y luego Forza Horizon 5 como juego de coches lo único que hay en el catálogo que tire a nivel de los dos buques insignia que pueda llevar esa marca a todo su esplendor en el sentido de las consolas y sobre todo de la división de Xbox pero no vemos nada más o sea todo se ha ido al 2023 incluso de compañías que se han comprado recientemente es como lo del tema de Activision Blizzard o por ejemplo lo del tema de Bethesda y de Bethesda pues sabéis que Todd Howard pues o Starfield se va también a 2023 y tampoco tiene fecha fija es el segundo trimestre y quién sabe si a lo mejor no es hasta final de 2023 es que sinceramente maníacos me preocupa mucho porque soy un videojugador ante todo y cualquiera que diga no es que estés de Playstation mírate mi canal mírate los vídeos que tenemos gameplays disfrutando a nivel de retro a nivel de los juegos de estreno y que jugamos maníacos y que solamente hay que vernos la cara sobre todo a mí maníacos que estoy en directo si me gusta o no el videojuego pero hay que ser realista yo no puedo subirme ahí al burro y decir no es que Xbox lo está haciendo fenomenal el año es excelente porque lo que yo veo de Xbox es que se está currando en el sentido de meter de tener juegos retro de meter juegos en multiplataformas algunos día uno y aprovechar el potencial a lo mejor de apoyar los indies pero no hay nada que esté tirando de verdad de Xbox o sea no hay ninguna emoción de como cuando ves un Gears de primera vez anunciándose a nivel de nueva IP lo digo porque Playstation arriesga con las nuevas IP y se ven las nuevas IP que salen en desarrollo salen por ejemplo fijaros el Ghost of Tsushima cuando salió como nueva IP o el Days Gone son juegos que crean emoción porque dicen que juego que pintaza este juego es triple A es nuevo es una nueva IP por ejemplo Horizon Zero Dawn cuando salió es arriesgar y Microsoft lleva tanto tiempo sin arriesgar en Xbox que no lo sé al final cómo va a quedar todo esto sé que dentro de los estudios de Xbox hay nuevas IP que se están haciendo por ejemplo como RAR con el tema de Everwild o por ejemplo lo de WowWet o por ejemplo Maníacos como el Project Mara de Inmediative que tienen luego Perfect Dark que es una especie de reboot al final que no sabemos al final si eso se llegará a cumplir pero Maníacos es lo que quiero decir que le den caña al trabajo y que de verdad Maníacos podamos tener pues una confianza de que Xbox nos va a ofrecer una generación de escándalo porque hasta ahora mismo solamente son palabrerías fijaros en cualquier amante de Xbox que a lo mejor tenga su canal dedicado a Xbox fijaros en las palabras que dice es ya llegará es esperanzas vendrán esto llegará aquí Microsoft hará esto pero no hay nada en el presente no hay nada nada que puedas santear no hay nada es solamente palabras a futuro Maníacos y mientras las palabras están promoviendo a futuro o lo de que ya llegará o a nivel de esperanzas Playstation te está dando un presente te está dando juegos en presente a nivel triple A y que están cumpliendo sus requisitos como han sido anunciados Maníacos pero poco a poco irán aumentando todavía más la calidad porque hay gente que ahora dice no es que casi todos son intergeneracionales algunos salen en PC en PC ahora mismo exclusivos de Playstation 5 sobre todo que comparten a nivel intergeneracional no están saliendo día 1 en PC por ejemplo God of War Ragnarok no sale en PC el capítulo de Final Fantasy VII el Rebirth tampoco va a salir en PC día 1 de Last of Us Remake tampoco sale en PC día 1 todo esto es poco a poco van aprovechando las consolas luego van aprovechando el PC y demás pero cada plan en su sitio tienen su planning pero te van cumpliendo con las fechas y te van cumpliendo con lo que va a ser Playstation 5 con lo que está haciendo Playstation 5 llegará un momento del 2023-2024 que los juegos serán solamente exclusivos de Playstation 5 y aprovecharán mucho más el potencial de la bestia blanca de la consola Playstation 5 pero maníacos hay que decir que Xbox ahora mismo está muy por detrás de Playstation en cuanto a calidad mostrada a nivel Next Gen en cuanto a calidad incluso hasta te puedo decir de vanguardia en dispositivos y sobre todo de accesibilidad en muchos de los campos por ejemplo con el SSD maníacos fijaros las ofertas que hay con el M2 el VM fijaros las ofertas que hay en distintas marcas que incluso hay M2 de 1TB incluso de 500GB incluso hasta por 60€ 70€ de marcas maníacos que meten ofertas de marcas muy buenas que meten ofertas y eso pues son accesibilidad para el usuario porque en Xbox por ejemplo necesitas una tarjeta especial directamente dedicada y que sigue valiendo 200, 200 y picos euros maníacos son cosas que si uno las ve maníacos si quiere de verdad ver la realidad si quiere de verdad ver lo que hay pues se da cuenta luego hay gente pues que esto quiere pues camuflarlo de alguna manera o directamente evitarlo y taparse los ojos y decir no, no yo soy de Xbox oye pues me parece muy bien que seas de Xbox pero mira bien lo que tienes alrededor y mira bien si de verdad eres amante del videojuego para que veas lo que te ofrece cada una lo que te ofrece cada una cada una tiene sus puntos buenos y sus puntos malos pero hay algunas que superan en puntos malos a otras que tienen bastantes puntos positivos pero que a lo mejor por tu fan no lo estás viendo bien pero deberías mirarlo bien y esto se lo digo más lo digo más para los fans más cerrados maníacos para los fans más cerrados aquí lo que hacemos en este canal es que disfrutamos de todo lo que hacemos o sea nos lo pasamos bien pero también damos nuestro punto de vista y creo que somos demasiados objetivos a veces y demasiados directos a veces que hay gente que piensa que a lo mejor nosotros somos los malos de la película pero cuando no es así solamente hay que ver nuestro canal y solamente hay que ver estas cosas que estoy diciendo que es una cosa que oye que te la puedes encontrar directamente día a día como digo entonces que Xbox no tiene nada para este 2022 y que no se sabe a ciencia cierta o fecha fija de que en 2023 vaya a tener calidad como lo que se viene rumoreando porque también decían lo mismo de 2022 y fijaros como estamos yo solamente digo lo que veo y como usuario del videojuego que quiero calidad pues digo las cosas que creo que son a nivel objetivos y como usuarios necesitamos y que reclamamos yo reclamo la calidad siempre para una compañía que para eso estamos pagando a esa compañía reclamamos la calidad por el servicio que compramos nosotros maníacos a nivel de consola a nivel de pc compramos nosotros pagamos a estas personas a estas compañías para que nos ofrezcan lo mejor y si no tenemos lo mejor oye pues se dice y ya está maníacos siempre hay que decir las cosas negativas y las cosas positivas y aquí en este canal eso lo llevamos a rasgar tablas desde siempre maníacos desde que abrí el canal el año pasado y nada maníacos solamente quería decir eso que pues fijaros como está la situación y esperemos pues esperamos que Xbox mejore mucho en el futuro y que Playstation porque que siga así que lo está haciendo fenomenal pero que incluso si nos aumenta mucho más la calidad oye pues bienvenido sea porque fijaros como cierra el año con ese pedazo de goti yo le digo el goti porque se llevará el goti y no se le llevará el goti porque maletines y tonterías sino porque es God of War y la historia de God of War directamente o la calidad del juego cuando te pones a jugarlo dices oye es que esto esto es una locura sé que es una locura si es que no es porque seamos fan de God of War sino que es que el juego es de calidad y es que es así es un juego de calidad que sale pues justo este año a final justo ese 9 de noviembre casi a final de año y que pues se va a repetir lo mismo del 2018 que salieron dos juegos de calidad altísima que fueron God of War y el Red Dead 2 será seguramente el más nominado de la feria de lo que es de los premios Game of War seguramente maniocos porque ya sabemos como es God of War y sabemos que hace Santa Mónica cuando continúa una historia que hace Santa Mónica cuando continúa en God of War no maniocos todas las continuaciones de God of War han sido siempre espectaculares sobre todo cuando son segundas partes eso está ya como marca y esencia de la propia Santa Mónica y ahora sí maniocos me despido que tengáis como siempre mucha salud y mucha tecnología nos veremos en el siguiente vídeo y siguiente directo un abrazo enorme y hasta pronto maniocos